El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, bendiciendo cada hogar, cada familia, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, bendiciendo cada hogar, cada familia, 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 el Espíritu Santo, bendiciendo cada hogar, el Espíritu Santo, bendiciendo cada hogar, el Espíritu Santo, bendiciendo cada hogar, el Espírit No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.